El mediodía de lunes en la ciudad de Puerto Madryn, Brown presentó a un hijo de la casa, el retorno de Martín Role a la institución. Recuerdan ustedes, Role en los primeros días de julio confirmó que iba a volver a Guillermo Brown, se hizo un acuerdo con el futbolista, pero bueno, después de casi 50 días pudo llegar a la ciudad de Puerto Madryn, cumplió la semana de aislamiento, en la mañana del lunes se entrenó y al mediodía fue presentado de manera oficial. Mariano Eliseche, presidente del Club Brown y Martín Role fueron parte de esta conferencia en la que además se firmó el vínculo por 18 meses con el jugador que retorna para finalizar su carrera en Guillermo Brown. Agradecerle a Martín que hizo un esfuerzo muy grande en todo sentido, priorizó su palabra, su sentimiento con el club, el sentimiento de pertenencia que tenemos todos los hinchas de Bron y todos sabemos que con la situación que está pasando el país, que tenemos en el fútbol argentino, dejar el fútbol del exterior para volver es una locura. Y lo que hizo Martín creo que tenemos que valorarlo como hincha de fútbol, no solo como hincha de Bron, como hincha de fútbol en la Patagonia porque tener un jugador de esta talla, de este nivel, con la carrera que hizo Martín en Argentina y en el exterior, creo que estoy seguro que es el jugador más importante hoy de la categoría y el gusto nuestro de tenerlo a nuestro equipo. Hace tiempo vengo hablando con él y le comentaba esta necesidad, este deseo mío de volver al club y poder terminar un poco mi carrera en el club que me vio nacer. Y yo sé que tenía las portas abiertas en el club, pero yo vengo a competir. Yo quiero que el club le vaya mejor, voy a poner, como puse toda mi carrera, lo mejor de mí para que crezca el club, para obtener resultados, para terminar lo más arriba posible y para ayudar sobre todo a los chicos que son del club, que son de la zona y mostrarles, marcarles un camino de que con ciertas cosas, haciendo las cosas bien, se puede crecer. Así que no es que vengo a pasear ni nada, eso es lo primero que quiero dejar claro. Hace dos meses y medio, por ahí, que terminó el campeonato en Grecia, tuve la posibilidad de sumar 27 partidos en cuatro meses, que fue lo que duró el torneo, realmente fue muy intenso. Así que necesitaba descansar, descansé un mes, como todo, y después a partir de ahí ya me puse a entrenar solo. Y ahora, más o menos, 25, 30 días cuando ya estaba la decisión tomada y que volvía, más allá de que después pasaron cosas para extra, nada que ver con el club o conmigo, empecé a entrenar con las rutinas que me mandaba el profe, así que desde la parte física estoy bien. Desde la parte futbolística, obviamente, que necesito sumar contacto con la pelota porque es algo que no venía haciendo, pero, bueno, justamente es una decisión del entrenador y cuando él me vea que estoy en posibilidades de ayudar, tendré los minutos que él considera.